Buenas, hoy los saludo desde la Reserva Natural Los Guaymaros del municipio de Agustín Codazzi, Departamento del Cesar en Colombia. Hoy los saludos muy especiales van dirigidos a personas que son mis amigos y personas que me han apoyado en mi canal ambiental. Hoy quiero saludar con especial afecto y cariño a la señora Nancy Bacarrangel, a sus hijos y a sus hermosos nietos en el Departamento del Cesar. De igual manera quiero saludar al señor Ancísar Jesús Calderón Marín, a sus hijos Samuel Italiana Calderón Alba en el municipio de Agustín Codazzi, Departamento del Cesar. De la misma manera quiero saludar afectivamente al señor Herminio Antonio Urquijo Ascanio, su esposa Nuri América Duarte, sus hijos Anthony, Caterin, Charón, Dewis en el municipio de Curumaní, Departamento del Cesar en Colombia. A todos ustedes muchas gracias por su apoyo a mi canal. En el día de hoy vamos a hablar de un árbol muy especial del bosque, no solamente el bosque seco tropical, sino también el bosque húmedo. Vamos a hablar hoy del árbol de aguacatillo o aguacate silvestre, cuyo nombre científico es Persea caerulea. Este es un árbol, aquí en este momento vamos a apreciar un arbolito. Este es un árbol que se extiende desde México, donde es muy conocido a los amigos mexicanos. Quiero decirles que casi la mayoría de los videos o la información que encuentro es que en México es muy apreciado este árbol. De igual manera este árbol se extiende por Centroamérica, se extiende en El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Bélice y en la parte norte-sur de Sudamérica, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Aquí nos encontramos frente a un arbolito de aproximadamente unos 35 centímetros a 40 centímetros de altura y nos vamos a dirigir hacia la hoja. Las hojas en este árbol, es un árbol pequeño, como podemos observar son unas hojas oblongas que son más largas que anchas, son alternas. Aquí realmente no les podría mostrar, tendría que mirar ahorita un árbol más grande, donde las hojas son alternas. Aquí la hoja, como ustedes pueden apreciar, en la parte superior, en el as, podemos ver las nervaduras y es unas nervaduras que, miren, tienen unas formas, salen del centro de la nervadura central, se extienden hacia el extremo y antes de llegar al extremo se bifurca, miren, se bifurca y esta es una de las características. En el embés, el color es parecido y efectivamente miren cómo se encuentra esta hoja, que es muy particular y diferente a las hojas de otros árboles. Como les explicaba, este árbol, aquí en este sector donde estamos, hay varios arbolitos pequeños. Aquí podemos observar otro arbolito. Miren. El nombre de aguacatillo se le da porque su fruto, pues, realmente no se parece al aguacate. Aquí el aguacatillo produce una fruta que es pequeñita, ovalada, que incluso cuando está madura se puede tornar de un color bastante oscuro. En este momento, en la reserva, aquí tenemos este árbol de aguacatillo y aquí al lado, ustedes pueden ver este tronco, este tronco es de un árbol de aguacate. Si pudiéramos observar un poquito, voy a tratar de ver si puedo acercar un poquito. El árbol de aguacate, sus hojas son más bien redondas, mientras que en el árbol de aguacatillo, sus hojas terminan en punta. Sus hojas terminan en punta. Aquí nos vamos a desplazar a un árbol. Un árbol que ya es un poquito más grande para poder mostrarles su tronco. Aquí vamos caminando. El árbol de aguacatillo, uno de sus principales usos, y es que por ser un árbol cadúfilo, que quiere decir que él pierde sus hojas en el verano, tiene una particularidad que cuando sus hojas se van perdiendo, ellas toman una coloración rojiza. Esta vez no lo vamos a ver así porque estamos en el inicio de las lluvias y ya tenemos como 15 días desde que empezó a llover y ya los árboles se han visto reverdecer, como estamos viendo acá. Aquí vamos a mirar un árbol de aguacatillo. ¡Oh, que me caigo acá, vea! Bueno, señores, aquí al frente están viendo esta varita que ustedes ven. Esta varita. Esta varita es de un árbol de aguacatillo. Este es un arbolito que tiene aproximadamente 2 metros. Miren. La misma hoja que vimos en el árbol pequeño. Una hoja de aproximadamente unos 30, 35 centímetros. Aquí en este árbol, que está totalmente delgadito. Este es un árbol que no son de los árboles gigantes del bosque secotropical. Este es un árbol que tiene un crecimiento aproximado de unos 15 a 20 metros. En este caso, pues, puedo observar que su corteza es totalmente lisa. En este árbol jovencito, que este es un árbol que debe de tener aproximadamente unos 3 años o 4 años, todavía se observa su corteza, se observa de color verde. Les decía que uno de los usos importantes de este árbol es que, por ser cadúfilo y perder las hojas, es un buen generador de materia orgánica. Un buen generador de materia orgánica. Incluso, en algunas partes de México y en Colombia, se usan estos árboles para regenerar tierras bastante desgastadas, tierras que se han ido esterilizando por el uso agrícola o por las escorrentillas de agua. Entonces, eso hace que cuando las hojas caen al piso, pues, ellas van generando una hojarasca. La mayoría de las hojas que ustedes ven acá no es precisamente de este arbolito, porque este arbolito todavía no ha botado hojas. Pero sí es, vamos a dirigirnos a donde está uno más grande y ahí sí vamos a poder observar. Entonces, para regeneración de la tierra es muy bueno. Bueno, también sé que se están utilizando en sistemas agrosilvopastoriles. ¿Por qué? Porque resulta que esos sistemas agrosilvopastoriles le están permitiendo a los ganaderos que el ganado se coma sus frutas, que tienen un alto contenido proteico. Entonces, voy a, en este momento, a parar un momento el video para desplazarme a donde tenemos unos árboles un poquito más grandes que este que les mostré. Aquí nos encontramos ante un árbol de aguacatillo. Ya aquí se podemos ver en mayor extensión el tronco. Este es un árbol que tiene aproximadamente unos 10 metros de alto y una copa aproximadamente de unos 18 metros. Estos árboles su copa no es tan ancha. Como les decía, no es uno de los árboles gigantes del bosque secotropical, pero sí es bien importante para la conservación. Miren, en este árbol, lo que les explicaba antes, sí se puede observar la hojarasca que ha formado. Las hojas van cayendo. Miren que se tornan rojas, lo que les decía, miren. Miren. Estas hojas se van tornando de este color cuando se están cayendo, miren. Tienen un color muy bonito, unas más amarillas y unas más rojas. Entonces, ¿qué va generando esto? Esto lo que va generando es materia orgánica, miren. Miren. Todo esto, miren. Todo esto. Miren. La materia orgánica. Aquí tenemos una semilla de ojo de buey. Vamos a mirar el tronco. El tronco, sí, aquí sigue siendo un tronco liso. Un tronco liso de color gris. Pardo. Con presencia de los líquenes y algunos musgos, producto de que estamos en un sector que es húmedo y es un sector que está bastante arborizado y protegido. La madera es una madera dura que se utiliza para hacer muebles y en la construcción también de trabajos pesados. Es una madera dura. Tan dura es que este árbol, miren, tiene comején. Y miren. Tiene comején, pero el comején no le ha hecho perforaciones ni ha podido penetrarlo. No es tan duro como el carreto. Otro de los usos que tiene este árbol, como les decía, los ganaderos en algunas partes lo están utilizando para sembrarlo en los potreros y que estos a su vez su fruto y sus hojas le sirvan de alimento al ganado. En este momento les voy a mostrar con el king. Esta es la época de la floración del árbol de aguacatillo. Comienza más o menos entre febrero y abril. Y aquí, con el king, pues tumbamos una rama alta de este árbol. Y aquí observamos, miren, realmente todavía no se han abierto sus florecitas. Sus florecitas, pero miren, flores pequeñitas de color blanco en panícula. ¿Qué quiere decir panícula? Panícula quiere decir que son muchas florecitas en una ramita. En panícula. Esta es la flor del árbol de aguacatillo. Y de donde van a salir unos frutos de aproximadamente 2 centímetros, 3 centímetros, en forma de un aguacate, pero no crecen más. Entonces, su sabor, las personas que lo han probado y en algunos videos que he visto de mexicanos, dicen que su sabor sí es muy diferente al aguacate. Bueno, en este momento vamos a medir este árbol. Realmente no es el árbol más grande que hay en la reserva. Pero en el día de hoy tratamos de ir y realmente, por las lluvias que han hecho, el terreno se encuentra muy resbaloso. Y este se encuentra a la orilla de un acantilado, lo que no quisimos tomar el riesgo. Vamos a medirlo, Elkin. Este es este arbolito. Este podría ser el segundo o tercer árbol más grande de la reserva. Aquí estamos midiéndolo. Como les dije, no son árboles muy gruesos ni muy grandes. No son de los árboles gigantes. Pero en este momento podemos decir que este árbol cuenta con una medida. ¡Ah, carajo! Se nos ha perdido la medida. De aproximadamente... Perdón. Le di la vuelta al tronco y qué pena con ustedes, señores, pero... Tiene 61 centímetros. Lo que quiere decir que el que les contamos tiene una circunferencia, su tronco de 51 centímetros. 51 centímetros. Para terminar, quería decirles algo bien importante que no mencioné del árbol de aguacatillo. Y es que el árbol de aguacatillo es un árbol que nace cerca de los arroyos. Muy parecido al árbol del guamo peludo, que también le gustan hacer. Miren. Miren dónde estaba el que acabamos de medir. Aquí con el que encontramos a la orilla de este arroyo, miren, que está seco. Esta vara, miren, esta vara, miren, esta varita que va hacia arriba. Y aquí podemos observar ya en la orilla del arroyo. Pero, bueno, aquí no se nota. Se nota muy bien. Pero, miren. Esta vara que les voy a señalar. Esta. Que ustedes están viendo ahí. Que se está levantando. Entre varas santas. Es también un aguacatillo que nace, que nace, miren, a las orillas de los arroyos. Sé que los amigos mexicanos consumen este fruto. En Colombia realmente, o por lo menos en la región donde yo me encuentro, no se consume. Es más, estoy esperando que el fruto de estos árboles se dé para probarlos. Hoy, desde uno de los lugares más bonitos de la Reserva Natural, quiero invitarlos a todos a que, por favor, ayudemos a cuidar el medio ambiente. Sembremos árboles. A veces, nosotros podemos, en terrenos de amigos, poder ayudarlos a sembrar. No necesitamos tener una reserva, no necesitamos tener una finca. Podemos sembrar, incluso en nuestras casas podemos sembrar árboles. Es importante dejarle a nuestros hijos un mejor planeta. Mejor del planeta que nos dejaron nuestros padres. Por eso la invitación es a conservar. A todos ustedes, muchas gracias por apoyarme. Y en especial quiero saludar a todos los amigos centroamericanos que me están viendo, incluso más que en Colombia, mis videos. Muchas gracias a todos.